Buenos días, Doc. ¿Cómo andás? Hola, Doc. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Bien? 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 Chico, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Le gusta? No, atópico. Sí, no me voy de acá sin probarlo. Bueno, Gonza, una porción para el doctor presentadita bien, ¿eh? Vamos. Bueno, ¿de qué vamos a hablar, Doc? Bueno, todo lo que puede hacer bien, también puede hacer mal. O sea, si te puede hacer bien, te puede hacer mal. O sea, si puede tener efecto sobre el organismo, es que te lo puede hacer para un lado o te lo puede hacer para el otro. Depende cómo se tome. Entonces, hoy lo que vamos a hablar es de la automedicación. La automedicación, que puede ser responsable, pero que la automedicación, yo te quiero decir, te puede hacer mal. Desde el cerebro, te puede hacer mal la tiroides, la tiroides... ¿La tiroides está acá? La tiroides está acá. ¿Acá? Acá. Te puede hacer mal la tiroides cuando se toman esos preparados que se dan pseudo-homeopáticos, que tienen convivencia de tiroides, de esas vitaminas, diuréticos, te puede producir hipotiroidismo. Te puede hacer mal al corazón una medicación, te puede hacer mal al hígado, especialmente el hígado es muy sensible, el estómago es muy sensible, te puede hacer mal al intestino. O sea, prácticamente no hay parte del cuerpo que una medicación no pueda hacer mal. Claro, porque la afecta siempre, para bien o para mal. La afecta siempre, para bien o para mal. No sé si lo tenemos... No, no lo tenemos, pero te voy a mostrar... Porque también puede afectar al embarazo. También puede afectar al embarazo. Entonces, ¿estaba acá? Vamos a ver. No, hoy no lo pusimos. No lo pusimos. Estaba, creo que lo dejamos afuera, pero ya lo vamos a mostrar. Entonces, vamos a ver qué es la automedicación. Bueno, tenemos la primera plaquita. ¿Cuál es la definición? Automedicación es el uso de un medicamento que puede ser de prescripción, o sea, te lo puede haber dado el médico. Puede ser de venta libre, puede ser de uso casero, pero es sin recomendación médica y puede ser con una prescripción, o te lo prescribieron, pero la prescripción es antigua. Ah, o sea, es para un momento que no es el mismo que tenés ahora, el mismo cuadro. Exactamente, claro. Pero, vamos a ver en la próxima, entonces, la automedicación puede ser... Bueno, acá está, el 82% de los argentinos usan medicamentos de venta libre, lo cual en sí no es malo, pero el 50% desconoce los efectos adversos. Eso es complicado. Cuando son medicamentos de venta libre, ¿también pueden tener...? Totalmente. Ah, eso... Hasta los medicamentos caseros. Pero, viste que en el verano muchas mujeres se ponen hojas de ruda para el tema de tostarse con la deuda, se producen unas quemaduras, o sea, hay muchas cosas que son caseras, pero que también pueden producir muchos daños, hierbas inclusive. El 11% de las insuficiencias renales se debe al uso de analgésicos. Cuando te duele la cabeza, que te... Al abuso de analgésicos, o sea, no es que si vos tomás una aspirina te va a producir una insuficiencia renal, pero produce mucho daño. Vamos a ver, acá tenemos un poco más de las complicaciones, para que usted lo tenga en cuenta, bueno, hay un 20% que se vende fuera de los circuitos legales, 10% son ilegítimos, hay 100.000 internaciones por año... Por automedicación. Cuando decís fuera del... 70, sí, fuera del circuito legal quiere decir que se venden en lugares que no son las farmacias. No son las farmacias. Y cuando decís ilegítimos que son medicamentos... Que son truchos. Que son truchos que no te hacen nada, tal vez... No, 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 te pueden hacer. Opa. Te pueden... Puede ser que sea talco, o puede ser que tenga alguna sustancia que no se sabe en qué cantidad está. Ahora, en Argentina hay 75, fíjate esa cifra, 75 muertos por día por automedicación. ¿70? Y más de... Exactamente, más de 22.000 muertos por año por automedicación. Es tremendo, yo pensaba que eran dos. Por eso, no es un tema menor. No, no. Es un tema importante por eso. ¿La automedicación es siempre mala? No, no es siempre mala. Vamos a ver en la próxima. Entonces, acá tenemos. ¿Qué es el uso responsable? Es cuando es necesario, cuando uno toma un medicamento que es eficaz, cuando toma un medicamento que es seguro, porque ya lo sabe porque se lo dijo el farmacéutico de confianza, o porque se lo dijo su médico, cuando se usa por un tiempo limitado y en la dosis que corresponde. Por ejemplo, si vos tenés una acidez, te voy a dar el caso más común. Vos tenés una acidez. Sí. Vos tomás un antiácido, tomás algún medicamento durante una semana o 10 días o 12 días. Fenómeno. Eso está todo bien. Pero si esa acidez sigue, vos tenés que ir a ver al médico, porque quiere decir que hay algo que no anda bien y estás tomando un antiácido, lo que tenés en el estómago es una bacteria que se trata de otra manera, o estás ocultando un síntoma. Entonces, la importancia es por cuánto tiempo se usa la medicación. Vamos a ver un poco más. Bien. ¿Qué es lo que más se toman? Analgésicos y antifebriles. Entonces, remedios para la presión, sistema respiratorio, a uno le hizo bien, vos tomá lo que te va a hacer bien, ¿no? Dice la vecina. Digestivos, laxantes, para los nervios, antibióticos, para la diabetes y otros del 18%. Lo que más se consume son analgésicos. Para el dolor de todo. Para el dolor de cualquier cosa. Me duele el cuello, me duele la cabeza. Lo cual no está mal, salvo las personas que abusen. Hay dolores de cabeza que son producidos por analgésicos. Abusar es cuando vos tomás, vos tenés un dolor de cabeza, tomás un analgésico hoy, dos días, tres días. Si vos empezás a tomar diariamente analgésicos, ahí estás haciendo un abuso del analgésico porque algo está pasando en tu cuerpo y es necesario que el médico determine si ese analgésico que estás tomando es el que tenés que tomar. Y yo tengo algunos ejemplos de lo que pueden producir los analgésicos. Vamos a verlos acá. Cuando no te los recetan, cuando decidís vos tomarlos. Cuando están tomados, bueno, están tomados de una manera abusiva. Si vos tomás mucha aspirina te puede producir intolerancia gástrica, acidez, gastritis, úlcera y hemorragias. El 40% de las hemorragias gástricas son producidas por el abuso de aspirinas. Tenemos la próxima. En la próxima lo que tenemos son los antiinflamatorios. ¿Ves un antiinflamatorio de esos que son de uso muy común? Primero, si sos hipertenso y vas a tomar un antiinflamatorio, el antiinflamatorio lo que te produce es retención de sodio. Son buenos medicamentos, pero producen retención de sodio, se te hinchan las piernas, o sea, vas a pesar más, eso no es nada. Pero te aumenta la presión arterial. Vas a hacer un desastre, vas a solucionar un dolor, pero... Yo nunca me voy a olvidar, mi papá tomaba remedios para la presión, la tenía bien controlada, y un día vino y me dijo, mirá, o sea, es que no sé qué pasa, que me subió la presión. Le dije, ¿estás tomando alguna cosa, papá? Estaba tomando antiinflamatorios. Se había ido de 14 que la tenía controlada a 17, 18, porque retiene mucho sodio. Y también así desgastritis, úlcera y otro 40% de las hemorragias se producen por los antiinflamatorios. ¿Son buenos? Son buenos. ¿Pueden producir daño? Pueden producir daño. Seguimos un poquito más. Bien. El paracetamol, que puede producir gastritis, inflamación del hígado y alteraciones sanguíneas. El paracetamol es una muy buena medicación, pero también con abuso puede llegar a hacer mucho daño a lo que estaba mostrando recién el hígado. Después vamos a mostrar un poco más de acá, de los medicamentos. La próxima tenemos acá. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones? A ver. Ver la indicación. Para ver la indicación, yo tengo que murirme de dos cosas. Primero, tengo que ser consciente de que hay un prospecto y después tengo que hacer el uso de la lupa. Si no tengo una lupa, es probable que si no tengo una lupa y tengo más de 40, yo no vea el prospecto. Y entonces, lo digo, o un buen par de anteojos y si no, usted va a ver que acá hay una parte donde dice indicaciones. Indicaciones. No sé si se está viendo ahí. Acá está, indicaciones para las micosis. Micosis superficiales. Contra indicaciones. ¿Cómo cambia con la lupa? Hace años que no lo veía eso. Contra indicaciones. Hay que tener las contra indicaciones y tenés insuficiencia renal, hipersensibilidad. Y acá, ¿qué te dice? Al final, te dice embarazo y lactancia. Entonces, a veces que estás embarazada, dice no lo podés tomar. Un poquito más abajo te dice las precauciones. Bien. Las precauciones que hay que tener, en qué momento se puede tomar, cuáles son las precauciones, si estás tomando algún anticoagulante. Después tenés advertencias, acá. Ahí, sí. Ahí tenés las advertencias. Son como las cosas que le pasaron a X personas. Acá tenés la posología. La posología significa, en castellano, cómo lo tenés que tomar. Las dosis. Las dosis que tenés que tomar. Y por ahí estaban también las contra indicaciones. Bien. Lo que le pregunto, si vos vas al médico, todo esto, se supone que el doctor lo sabe. Ya te dice, tomalo cada ocho horas, uno y después deja, pa, pa, pa. Esto es también, más que nada, para el que, a pesar de que no lo debe hacer, va y se compra un medicamento. Claro. Pero además vos tenés que saber que si vos no le informás muy bien al médico de que estás tomando otros medicamentos, existe lo que se llama la interacción de medicamentos. Como ahí dice, mira, indicaciones, dosis, duración del uso, leer las contra indicaciones, ver los efectos secundarios, las combinaciones. Bien. Cuando uno va al médico le tiene que decir todos los medicamentos que está tomando, hasta los de venta libre y las hierbas que está tomando. Porque si no, el médico te puede dar una medicación que se cruza con otro. Está bien, que se potencia. Y mirar esto que es enormemente importante. La fecha de vencimiento. Acá tenés, noviembre del 2015. Perfecto. Porque un medicamento vencido, no solamente un medicamento que puede no hacer nada, sino que es un medicamento que te puede hacer mal. Perfecto. Tenemos, creo que tenemos la última. Si puede hacer bien, también puede hacer mal. Eso es lo que uno tiene que tener presente. Bueno. Y recordar siempre, si usted va a tomar varios medicamentos por día, recordar el uso del pastillero. El uso del pastillero en el cual uno recuerda los medicamentos. El día y los medicamentos. Hay algunos que tienen horarios también. Claro. Y hay un truquito que yo le voy a mostrar ahora. Vos decís, acá me está viendo la mano, decís, me voy a tomar todos los medicamentos y la gente se los lleva a la boca. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A la boca llegan los más grandotes. El más chiquito se te puede quedar acá. Y no te das cuenta. Ah. Y vos creés que lo tomaste. ¿Cómo hacemos? Nada, entonces tenés que tomar. Tomar uno por borrecha. O de a dos o lo tomás directamente de un platito. Bueno, Doc. Mi querido. Muy interesante como siempre. Muchas gracias. El viernes estamos de nuevo. Por supuesto, el viernes estamos de nuevo. ¿Qué pasa cuando uno está solo? La gente que está sola. Ah, el viernes vamos a tratar el tema. El viernes vamos a hablar de cómo hacer para... Seguir solo o estar acompañado. O estar acompañado. Bueno. Interesante va a estar el tema. Seguimos el viernes. Muy, muy bien. ¡Gracias!